qué tal gente sean bienvenidos a un nuevo vídeo acerca de noticias anime 2022 el día de hoy vamos a hablar acerca sobre este anime que se llama y ha lanzado un vídeo por si acaso el anime se llama otome game se cae wow no ni kibichi se cae de su este anime ha lanzado un vídeo promocional y este es un pequeño avance del anime que ha lanzado este vídeo este es el segundo vídeo promocional del anime la serie mantiene su fecha de estreno programada para estrenarse el 3 de abril del año 2022 o sea este año primero en japón estrenarse parte de mi shiba comenzó las publicaciones de las novelas viejeras en el año 2018 que me confundí en el año 2017 con nueve volúmenes ahora voy a explicar las hipnosis acerca del anime trata de un aficionista que reencarna en un mundo de un videojuego y el protagonista se desespera a darse cuenta que en ese mundo las mujeres dominan a los hombres protagonista de aquí se va a hacer una revolución acerca porque los hombres somos pocos y porque las mujeres son más vuelvo a repetir que el anime está programado para estrenarse el 3 de abril y la animación como siempre todas las animaciones tremendas obviamente tiene que tratar de videojuegos y pues increíble está la aventura del protagonista así que hay que esperar para poder disfrutar este anime hasta el día 3 de abril del año 2022 y tú qué opinas acerca de este anime déjame en los comentarios veo a varios personajes principales importantes llegaste hasta esta parte de mi vídeo te invito a que te suscribas a mi canal de like y comparte para seguir subiendo nuevos vídeos de noticias anime 2022